El programa Ver para Ser Libre va a cerrar mañana en la localidad de Inopuerta. Este es un programa que, digamos, ha bajado el Ministerio del Capitano Humano, ¿no?, con articulación del gobierno provincial, esto hay que decirlo. Muchas personas nos han preguntado sobre esto, pero también hay que decir que el gobierno nacional hace la inversión a la provincia de Catamarca, ¿no? Se han entregado lentes y mochilas a los niños en cada lugar. La verdad que es un programa maravilloso. El tema de la pregunta si va a venir a un funcionario nacional, todavía no estamos informados si va a venir o no la Secretaria de Infancia, Niños y Familia o la Ministra Sandra Petobelo, lo cual no está confirmado. No puedo darle una respuesta al respecto, pero sí decirles que el programa ha sido maravillosamente resaltado en la provincia, ha recorrido 14 días. Nosotros como Bloque de la Libertad Avanza lo que hemos hecho es acompañar este programa en el caso, digamos, de cada uno de nuestros diputados estamos en comisiones diferentes. Bueno, yo estoy en toda la parte de Infancia, Niños y Familia, en la cual siempre artículo con todos los programas nacionales. Entonces, es muy importante decirlo, ¿no? Que acá nosotros acompañamos a todo el programa nacional y vamos en línea con el gobierno nacional articulando con provincia. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.